El actor estadounidense Robert De Niro pidió hoy disculpas en Toronto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al resto de líderes del G7 por el comportamiento estúpido del presidente de su país, Donald Trump. Una nota de disculpas por el estúpido comportamiento de mi presidente. Es una desgracia y pido disculpas a Justin Trudeau y a los otros líderes del G7, declaró el artista, que hoy llegó a Toronto para inaugurar su nuevo restaurante, De Niro decidió tomar el micrófono ante decenas de personas y Medios de comunicación para expresar su desacuerdo con el comportamiento de Trump durante la 44 cumbre del G7 celebrada en Quebec, Canadá, entre los pasados viernes y sábado. Es asqueroso, afirmó el actor, pero es maravilloso estar aquí en Toronto. ¡Suscríbete al canal!